Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor, para mí, como podéis imaginar, comparecer esta tarde representando a la comunidad en relación al diálogo sobre el pacto educativo. Entonces, por un lado, vengo a pedir cosas, pero vengo también a ofrecer cosas, ¿no? Vengo a ofrecer colaboración, lealtad, todo el ánimo de la comunidad autónoma de Castilla y León para que el pacto sea posible, para que todos tengamos capacidad de ser generosos, de ser humildes, de llegar a acuerdos, ¿no? Esto es un poco... Castilla y León está en el centro geográfico del país y también estamos, a veces, en el centro ideológico, más allá de ideas, ¿no? Es decir, en el lugar, en el lugar donde es posible que unos y otros puedan entenderse y eso es un poco lo que venimos. Bueno, a estas alturas soy el último consejero que vengo, hay una subcomisión en el Congreso, esta del Senado se está ya acabando, yo creo que ya básicamente se ha ido cincelando un acuerdo, sabemos los puntos fundamentales sobre los que hay acuerdo, ¿no? O sea que me parece fantástico y nosotros estamos muy de acuerdo, estamos hablando del nuevo sistema de acceso a la profesión de profesor, ese medio educativo, sobre lo que muchos estamos muy de acuerdo, todos tenemos una idea, pues, bastante clara de lo que queremos, una escuela, pues, inclusiva, tecnológica, segura, plurilingüe, ¿no? En fin, todas estas cosas, también innovadora en el terreno de lo pedagógico, bueno, nos damos cuenta de que tenemos que cambiar, o sea que me parece que, bueno, ya llego en un momento del diálogo que está finalizando ahora, se trata de reconducir la complejidad de actores y de ideas, ahora la pelota está sobre todo en el campo de sus señorías, los senadores, los diputados, las fuerzas políticas, en fin, ojalá podamos hacer un acuerdo. Bueno, yo voy a destacar cosas que nos interesan especialmente en Castilla y León, en la escuela de Castilla y León. Una que nos importa mucho es que no nos olvidemos del medio rural y de la escuela de medio rural, ¿no? Castilla y León no es la única comunidad fuertemente ruralizada, pero es una de las más importantes y no hace mucho nos juntamos con el consejero de Asturias, con el consejero de Galicia, en León, y estamos hablando de la escuela rural, lo importante es que no se olvide, ¿no? A veces las leyes educativas que se hacen desde Madrid, pues a veces están pensadas para el interior de la M30, ¿no? Es importante tener una mirada amplia, ¿no? Y luego, como sabéis también, traemos esta propuesta concreta en cuanto al acceso a la universidad de hacer un examen simultáneo en todo el Estado, ¿no? Que este distrito universitario único, que en teoría existe, pero que en la práctica tenemos 17 espacios muy diferentes en complejidad, pues podamos realmente presentarlo como único, porque eso permitiría que las comunidades autónomas, donde se exige más a los alumnos, pues esos alumnos no se vean discriminados a la hora de entrar en las carreras de más difícil acceso, y por otro lado, también, eso ayudaría mucho a homogenizar el nivel a alcanzar por todas las comunidades, porque, como sabéis, uno de los problemas que tenemos en España desde el punto de vista educativo es la enorme disparidad de nivel de resultados entre unas comunidades y otras, ¿no? De eso tenemos que intentar ir amortiguando esa diferencia, porque, como sabéis, el artículo 27 de la Constitución dice, todos tienen la educación, todos. Y luego el 139 dice, los ciudadanos tendrán los mismos derechos en cualquier parte del territorio, claro, y eso nos obliga, ¿no? Nos obliga.